Capítulo 2. Bosque de la muerte, campo de entrenamiento número 44, tercer día hasta el término de la segunda mitad de los exámenes Chunin que se están celebrando en la aldea escondida de Konoha. Karin, Kunoichi de Kusagakure estaba aterrada, no. Eso fue un eufemismo, hace mucho su equipo Genin había sido atacado por un equipo de Rain, uno de sus compañeros de equipo había caído asesinado por un kunai incrustado en su cráneo profundamente sin ninguna posibilidad de sobrevivir, una muerte instantánea. Su habilidad detestable para restaurar las lesiones graves no tendría ningún efecto en individuos muertos. De todos modos no era que lo lamentara por desafortunada muerte de su compañero de equipo. El bastardo que se pudra en el infierno por todo lo que le importa. HMPH. Con un bufido, ahora tenía que preocuparse por su propio trasero. Todos en Kusagakure la quería utilizar por su capacidad de curación, solo la veían por un instrumento para la totalidad de la población de Kusa para tomar cuando quisieran, su vida no le pertenecía en ese lugar no habían empezado hace mucho, solo después de graduarse de la academia shinobi que empezaron a utilizarla igual que utilizaron a su madre y encontró su muerte. HMMM. Su madre había pedido refugio en Kusagakure mucho después del asesinato de su padre por ninjas cazadores de Iwa, Karin con solo 3 años en ese entonces tuvo que presenciar la muerte de su padre, por ninjas que obedecían a un Kage que solo querían que su linaje se extinguirá para siempre, los cazaron con un vicio aterrador. En cambio de los ninjas de Kumogakuro que querían su linaje para restaurar su preciado clan en Kaminarinokuni y usarlas como máquinas de cría, era un destino aún peor que la muerte. Una mirada solemne al recordar recuerdos dolorosos de su vida como refugiada, su clan no se lo merecía, su familia no se lo merecía. Su padre en el último momento activó algún kinhutsu técnica prohibida del clan Uzumaki que se llevó a todos los cazadores nin de Iwa con él. Fue el último recuerdo de su padre en vida. Su madre sin fuerzas y con el corazón pesado y destrozado por la pérdida de su marido y su padre, no le quedó más remedio que pedir refugio en Kusagakure, nunca fue la primera opción, pero fue la aldea más cerca de su ubicación de ese entonces y no le quedó más remedio que pedir refugio, otras aldea como Konoha estaban demasiado lejos y no querían seguir probando su suerte y arriesgarse a ser capturadas o asesinadas, ya habían perdido mucho en su travesía de supervivencia. Al principio todo salió bien en su nuevo hogar, vivían cómodamente para dos refugiados de una nación muerta, habían escondido su linaje Uzumaki para todos en la aldea por obvias razones, su madre trabajaba en el hospital como enfermera calificada, vivan vidas pacíficas en ese entonces. Pero todo cambió una vez que su madre por exceso de confianza en salvar a una que se hacía llamar una supuesta amiga kunoichi de la aldea en que residían, su capacidad de curación fue revelada para todos en Kusagakure. A su madre no le quedó más remedio que seguir órdenes para mantenerla a ella a salvo por si querían utilizarla de la misma manera en el futuro. Pero cuando cumplió los 10 años, su madre no pudo soportar más, un día por una emergencia shinobi, muchos ninjas de la aldea regresaron con lesiones graves al borde de la muerte, su madre esa noche fue drenada hasta el final, falleció por agotamiento de chakra extremo, para un Uzumaki morir de agotamiento de chakra era sumamente raro, pero a su madre le exigieron más de lo que podía dar. Desde ese momento, Karin empezó a sentir rencor por todos en esa aldea, odio. Habían utilizado a su madre hasta la muerte, y al tiempo que se graduó de la academia la querían utilizarla de la misma manera. Sola la veían como un botiquín viviente, por ese motivo no sintió absolutamente nada por la muerte de su compañero de equipo. Haciendo una mueca, el equipo de Rain había desaparecido misteriosamente, no tenía tiempo para concentrarse en su capacidad sensorial para detectar más firmas de chakra. Ahora estaban siendo perseguido por Genin de Iwa, como suena eso, no los había sentido, solo aparecieron de la nada. Otra aldea que odiaba con todo su ser, Iwagakure. Al saltar a otra rama en su ida por su vida, al estar en el medio del salto, fue salpicada por sangre que no le pertenecía. Todo había ocurrido en cámara lenta, al mirar a su lado para ver a su compañero de equipo si le seguía el ritmo en su escape. Pero todo lo que vio fue a lo que quedaba de su compañero de equipo, había sido destrozado y empalado por púas de roca en varias partes de su cuerpo. Oh. Mierda. Eso fue grotesco y asqueroso. Se lo merecía esa pequeña mierda arrogante de todos modos. Ahora tenía que protegerse por sí sola y tratar de sobrevivir como sea posible. Esto era completamente jodido, que hizo ella para merecer toda esta mierda, Kami-sama la odiaba. Pero no llegó muy lejos, una bala de roca la impactó en la espalda con la fuerza suficiente para derribarla y arrojarla al piso. Joderte la mierda, esto es malo, estaría en una mierda muy profunda si no salía de este desastre lo más pronto posible, tendría que rezar a todos los dioses si saldría de esto en una sola pieza. Momentos antes. Un clon de Naruto que estaba practicando el ejercicio de escalada de árboles, había sido uno de los pocos clones que fue creado con mucho más chakra de lo normal. Fue hecho de esa manera para que pudiera durar toda la semana que durará el examen Chunin. También había empezado a recibir retroalimentación al igual que el original de los muchos clones que se habían quedado sin chakra y se disiparon al término de su vida útil. El control de su chakra había aumentado expotencialmente por cada clon que se había disipado. Había visto a muchos equipos siendo eliminados y asesinados entre ellos fue divertido. Escondido en la copa de un gran árbol, observando una persecución en progreso de un equipo de Rain contra un equipo de Kusagakure. Ame Genin. Interesante. No le había interesado por ninguna manera lo que pasará al equipo de Kusagakure que estaba siendo cazados muy despiadadamente por ninjas de Rain. Pero todo convió y lo sacó de sus pensamientos cuando por su rabillo de su ojo vio a una pelirroja escapando con el equipo de Kusagakure. Alzando una ceja rubia. Cabello rojo, cabello rojo. Eso fue todo en su mente. Despegó sin pensar más detrás del equipo de Rain con un cuna y en mano con los ojos fríos como el hielo, que solo gritaba asesinato a la vista. Los alcanzó en unos pocos segundos, su velocidad gracias al impulso de chakra había aumentado enormemente por los muchos ejercicios de control de chakra, su contraparte en este momento hubiera estado gritándolos genial que era y como iba a hacer ocaje y dar conferencias estúpidas y perdonar la vida de todo el mundo, pero él era diferente, mata primero preguntas después. Rápido como el viento les cortó las gargantas sin ningún tipo de remordimiento y con una frialdad que alguien que conociera al antiguo Naruto no lo hubiera creído por nada en el mundo, se veía completamente irreal y fuera de escena. Mirando los cuerpos sin ningún tipo de remordimiento, los revisó en busca de material que pudiera utilizar en el futuro y armas que le venderían bastante bien en este momento. Recogió un pergamino de almacenamiento que tenía consigo uno de los Rain Ninnamegenin, el clon levantó una ceja. Lo abrió solo por curiosidad. Un poco de chakra y una bocanada de humo después. Se sorprendió por lo que contenía en su interior, un tanto enfundado. Pero lo que le sorprendió fue que tenía la insignia del país del hierro. Esos bastardos samurái no regalaban sus armas a cualquiera, esto era uno de dos cosas, uno fue un intercambio justo y dos, fue robada. El clon se estaba inclinando por la segunda, tenía mucho más sentido. Desenfundó el tanto y sonrió el clon de Naruto. Una cuchilla hecha de material de chakra, perfecto. El jefe estaría complacido por este descubrimiento. Pero ahora tenía cosas que hacer de todos modos, sabía que la pelirroja del equipo de Kusagakure era una uzumaki de pleno derecho como su querida madre. Se aptó el tanto a su espalda y salió en persecución, con una nueva resolución de asesinato plantada en su rostro. Tenía que apresurarse, había sentido a un equipo de Iwa siguiendo a los genin de Kusagakure. Había soltado un suspiro de consternación, no sabía que tenían estos genin de Kusa para tener tan mala suerte. Saltando entre los árboles siguiendo el rastro de los genin. A muchos kilómetros de distancia, en Kirigakure también conocida como la aldea de la niebla sangrienta. Se estaba celebrando la nueva coronación por la nueva Mizukage, después de la repentina muerte cuestionable de Yagura Karatachi, el antiguo Yondaime Mizukage responsable de la sangrienta guerra civil de Kiri. Se podía ver a Meiterumi la actual Godaime Mizukage y antigua líder de la facción rebelde de Kiri en la guerra civil, dando un discurso de motivación al pueblo de Kirigakure. Pero había una persona que no estaba nada feliz con los nuevos acontecimientos que se estaban gestando, mirando desde las sombras escondido de todos los ojos de civiles como también ninjas experimentados. Su atuendo consiste en una capa negra con nubes rojas, y lo más resaltante en su persona era una máscara naranja en espiral, con un solo agujer visible en su ojo derecho. Tenía el Sharingan girando con malicia y odio, su títere Yagura había sido una muy buena herramienta para sus planes que se estaban gestando, haciendo una mueca por disgusto, supuestamente por lo que tenía planeado la guerra civil tendría que haber durado una década más y así poder haber debilitado más la aldea de la niebla Yagura había sido encontrado en una casa de recompensa en el país del agua, había sido contactado por Zetsu Blanco por los nuevos acontecimientos y la recuperación del cuerpo muerto de Yagura. Con un chasquido prestó atención al podio. HMPH. Pero lo peor de todo y lo más molestó y desconcertante, fue la forma que Yagura fue asesinado, le habían extraído su biju. El tres colas había sido arrancado de su carcelero a la fuerza. Apretando los dientes con molestia e ira, sin las tres colas, sus planes se irían a la mierda muy rápidamente. HMMM. Tendría que averiguar qué había pasado con su títere Yagura, y saber quién era capaz de extraer un biju completo y sin ser detectado por una aldea completa de shinobis, y lo más importante aún. Quería saber el nombre del responsable de esta muy mala situación en que lo pusieron. Sin nada más que hacer en Kirigakure, desapareció en un vórtice en espiral. Tenía mucho trabajo que hacer de todos modos, no podía seguir perdiendo más el tiempo, aún tenía muchos más títeres que manipular, sobre todo su títere más efectivo y que le había dado mucho mejor resultados, Nagato. En Konoha. En otra parte del bosque vemos lo que parece ser una niña arrinconada en un gran tronco de árbol. Tenía el pelo rojo que se mantenía limpio en un lado y el otro estaba un poco descuidado. Tenía ojos carmesí y un tono de piel claro y usaba gafas. Su diadema identificándola como una kunoichi de Kusagakure. Apaléjate de mí, repugnantes. Gritó la niña con miedo. Un equipo de Iwa Genin que era todo hombre tenía una mirada de sadismo en sus ojos, ya habían asesinado y destripado a uno de los Genin de Kusagakure. Lo que sea que pensaran hacerle a la pobre chica era algo mucho más que un acto criminal y de sadismo. Nunca pensé que Kusa pudiera tener bebés tan calientes, dijo uno de los hombres Iwa. Lo sé, esa cara linda, pero mi dios es ese cabello rojo que me apaga, dijo otro. Va, ¿a quién le importa? Estaremos aquí durante tres días más, así que bien podríamos arriesgarnos con ese buen culo y un buen par de tetas, dijo el tercero. N ni siquiera lo pienses. Déjame en paz. Gritó la niña. Claro, te dejaremos en paz cuando terminemos contigo y tomaremos tu pergamino. El cabecilla escupió. Los tres repugnantes se acercaron poco a poco a Karin y la miraron a ella y al pergamino. Sobre todo puro placer carnal cuando la miraron y ella sabía lo que se avecinaba. La chica tuvo que actuar rápido, así que sacando un cuchillo cuna y de su funda, apuñaló al cabecilla en el estómago haciéndolo gritar de agonía. Luego le dio un cabezazo usando la placa de acero en su diadema para darle más poder y golpeó a otro macho Iwa justo en la nariz haciéndolo sangrar. Ay, mierda. Oh, vas a pagar por ese tomate. Ella trató de escapar, pero fue derribada por el tercer macho Iwa ileso y mientras sus compañeros de equipo se recuperaban de sus golpes, él estaba tratando agresivamente de quitarle la camiseta verde. Ella comenzó a retorcerse furiosamente y trató de lanzar su cuna y hacia él, pero él apartó el arma ninja dejando la indefensa por el momento. Deja tu tomate que se retorce. Escupió el macho Iwa cuando finalmente le quitó la brusa dejándola en su remera de malla. Ac. Fuera de mí. Gritó. Los otros dos Iwa Genin se levantaron y caminaron lentamente hacia la chica inmovilizada y mantuvieron sus manos hacia abajo para evitar que se retorciera. Siendo físicamente más fuerte, ni siquiera podía moverse ni una pulgada para luchar y sintió que uno de los machos le quitaba el pergamino de la mano. Me lo llevaré de niña. Dijo el chico Iwa poniendo el pergamino en su bolsa. El otro, al que Karin le había dado un cabezazo, tenía la sonrisa más sádica en su rostro mientras se frotaba las palmas. Está bien, es hora de quitarse esos pantalones cortos, dijo. La chica comenzó a resistirse a ellos con más furia ahora, ya que no quería ser víctima de estos escalofríos, pero simplemente no podía, eran más altos y obviamente más fuertes que ella físicamente, pero ella siguió luchando. Aléjate de mí y déjame ir. Gritó a todo pulmón, le dolió un poco la garganta. El Iwa Genin ahorcajada sobre ella y luego la golpeó tan fuerte que le quitó las gafas de la cara y quedó temporalmente ciega por la pérdida de ellas. Cállate. La bofetada fue tan fuerte que le hizo sonar los oídos y se sintió entumecida. No se dio cuenta de que se les había unido un cuarto macho. Al darse la vuelta, Iwa Genin vio a Naruto parado frente a ellos con una mirada asesina en sus ojos. Sin pensarlo dos veces desenvainó el tanto en su espalda y en un parpadeo y había decapitado a un Genin de Iwa sin ninguna pizca de duda en sus actos, al segundo Genin le había abierto la garganta con su cuna y de su mano izquierda en menos de un segundo, al ver los rostros de sorpresa por ser asesinados tan fácilmente fue reconfortante, HMMM. Y al tercer desafortunado Genin que estaba encima de Karina orcajadas le plantó una patada con su pie derecho en la mandíbula de Iwa Genin mandándolo a volar y estrellarse contra un árbol, pero antes que cayera había sido empalado por un cuna y en su cráneo hasta la empuñadura lanzado por el clon de Naruto. Naruto escuchó a la chica susurrar como si hablara consigo misma. Maldita sea, ¿dónde están mis lentes? Sin preocupaciones de sus alrededores y por la matanza que había ocurrido. Girándose para enfrentar el sonido de la voz, vio a la chica pelirroja que todavía estaba a cuatro patas dando palmaditas en el suelo en busca de sus lentes. Al mirar hacia abajo, los vio a sólo unos metros de distancia en un arbusto cercano. Camina hacia él y lo recoge con cuidado para no romperlo y se dirige hacia la chica a la que se puso en cuclillas para quedar a la altura de sus ojos. Admitió que era bastante linda con ese hermoso cabello rojo al igual que su madre. Y sus ojos. Aquí tienes. El hinchuriki habló por primera vez. La chica se sobresaltó momentáneamente por la voz repentina y entrecerró los ojos ante sus lentes que Naruto sostenía frente a ella. ¿Esto es lo que estás buscando? A pesar de tener una visión terriblemente borrosa, pudo distinguir el objeto como sus anteojos y rápidamente se lo quitó al clon de Naruto y se los puso, y fue recibida con la cara más amable que jamás había visto. ¿Mejor? Preguntó Naruto. La chica inmediatamente saltó hacia atrás y no fue porque él la asustara, fue por lo que acababa de pasar con los tres Shinobi Iwa que estaba siendo cautelosa con este otro chico enfrente de ella. ¿Quién eres? Preguntó. Yo. Soy el tipo que te salvó por supuesto. Declaró la rubia con una media sonrisa. ¿Salvado? ¿Me salvaste de esos imbéciles? Naruto señaló detrás de ella y al darse la vuelta vio a sus verdugos asesinados hasta convertirlos en una pulpa ensangrentada y mutilados como cerdos. Volviéndose para mirar a Naruto, vio que lucía una media sonrisa en su rostro como si hubiera logrado algo. Lo hizo, pero esa sonrisa era demasiado linda y muy fuera de lugar para ser una sonrisa, había asesinado a sangre fría. HMMM. ¿Alguien vino y me salvó? No hay forma de que nadie pueda salvar a una chica como yo, pensó la chica para sí misma. Quiero decir, lo hizo y la prueba está ahí, así que lo menos que puedo hacer es agradecerle. Je gracias, dijo en voz baja. Naruto notó el tono sombrío en su voz y lo reconoció como el mismo tono con el que hablaba cuando estaba creciendo su contraparte desagradable y estúpida. Oye, hay algo que te molesta. La chica miró a Naruto y vio que él parecía estar genuinamente preocupado por su bienestar, pero desvió la mirada de inmediato. Oh, no, nada, está bien. El chico rubio inmediatamente supo que la chica no estaba diciendo la verdad porque la mirada que tenía en su rostro y en sus ojos era exactamente lo que él tenía cuando era niño después de partida de su madre y el sellado de su mente. Sabes que no es saludable mantener todo embotellado, puedes hablarme de cualquier cosa. Prestaré mis oídos, le dijo el clon de Naruto. La niña estaba realmente confundida. ¿Por qué este extraño estaba tan curioso y preocupado por ella? Uno, ella era de una aldea extranjera y, por lo tanto, automáticamente la convertiría en enemiga de genin de otras aldeas que participaban en los exámenes. Dos, ni siquiera la conocía. ¿Por qué te importa? Probablemente seas como todos los demás chicos de casa. Siempre mostrando preocupación por mí solo para que luego me lastimen. Lamento no volver a caer en eso, escupió la chica. El clon de Naruto también estaba sorprendido de cómo lo estaban hablando. ¿Por qué esta chica es tan negativa con él cuando acaba de salvarla de esos Iwagenin de los que no sabe qué? Saltando un suspiro, lo mejor que podía hacer era ir directamente a los negocios. Uzumaki. Karin miró al chico rubio sorprendida, ¿cómo sabes ese nombre? Preguntó asustada por lo que sea que pasará ahora, y sabía que no tendría ninguna posibilidad contra él, al ver el estado de los Iwagenin asesinados. Era obvio que no duraría un segundo con la rubia genin o lo que fuera. No te asustes. Le respondió el clon de Naruto. Yo igual soy un Uzumaki. Le dijo el clon como si nada pasará en el mundo y estuvieran hablando del clima. Karin abrió mucho los ojos en sorpresa, Naruto sonrió de medio lado, por la expresión de sorpresa de tu rostro, ¿sabes lo que significa este no es así? Karin aún con sorpresa en su rostro, solo asintió con la cabeza, aún con la sorpresa en su hermoso rostro. Pe pero eres rubio tartamudeo sin poder creer que encontraría a otro Uzumaki, y mucho menos en este bosque infernal, que fue casi obligada a participar por los altos mandos de su aldea. El clon de sombra sonrió, sí, eso. Pues verás mi padre no era un Uzumaki, y por ende mi color de cabello diferente, al parecer los genes de mi padre fueron más dominante que los de mi madre molesto. Pero nos estamos saliendo del tema ¿sabes? Pero hay algo más que tienes que saber, solo soy un clon de sombra, el original se encuentra en la torre en el centro de este bosque, su célula genin no había terminado hace mucho. La pelirroja cerró los ojos en concentración en su habilidad sensorial, y los abrió unos segundos después en sorpresa, mirando a la rubia clon detenidamente. ¿Puedo ver eso? le respondió Karin, soy un sensor, lo dijo con bastante orgullo en su voz. Pero para ser un clon tienes una gran cantidad de chakra le respondió, mucho más de cualquier genin que participan en este examen Chunin. El clon solo asintió en reconocimiento, sabía muy bien las capacidades sensoriales de algunos miembros del clan Uzumaki por pergaminos y libros de la historia del clan. El jinsuriki le sonrió ya con mucho más confianza el clon se le acercó y le tendió la mano. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Se presentó el clon a la pelirroja. La kunoichi de Kusagakure le sonrió al rubio, Karin Uzumaki se presentó igualmente al clon de sombra tomando su mano con la suya. Ya no importaba seguir escondiendo su legado y su derecho de sangre, la rubia Uzumaki le daba suficiente confianza para darle su verdadero nombre. Entonces Naruto-kun, ¿qué vas a hacer con el pequeño yo? La pelirroja le ronroneó al clon, no me vas a dejar sola en este feo bosque, no es así. Naruto abrió la ojo sorprendido por la descarada que se volvió la hembra Uzumaki de un momento para el otro en un segundo. Sabes que solo soy un clon ¿verdad? Karin hizo un puchero, no eres divertido sabes. Pero sonrió nuevamente. Pero el verdadero tú lo sabrá de todos modos así que da igual. Naruto se rió entre dientes, divertido. Bien, sacudiendo la cabeza para aclarar su mente y pensar radio almacenamiento. Soltando un suspiro. ¿Qué piensas hacer ahora Karin? Le preguntó el clon de sombra de Naruto. Viendo que tus compañeros genin fueron. Hizo una pausa por un momento, asesinados. Volvió a mirar a la pelirroja, y eres la única sobreviviente de tu unidad de Kusagakure. Karin hizo una mueca, no quería volver a ese terrorífico lugar, no quería volver a esa pesadilla viviente de todos modos. ¿No quieres volver verdad? Le preguntó Naruto, como si leyera su mente. Karin le quitó la mirada a la rubia mirando hacia otro lado, me gustaría quedarme a tu lado murmuró en voz baja. Pero Naruto logró escucharla perfectamente bien, y no pudo sonreír por lo que quería la pelirroja. No te preocupes Karin, no te dejaré sola en este lugar, ya no volverás a estar sola nuevamente, lo prometo. Karin sonrió ampliamente a la rubia. Gracias, gracias. Aclarando su garganta volvió a hablar, ¿crees que me puedan aceptar como Kunoichi de Konoha? Preguntó jovialmente al plon. Naruto hizo una mueca por las palabras de Karin. La pelirroja al notar la mueca poco disimulada del rubio, no pudo aguantar en preguntar ¿hay algo mal Naruto-kun? No creo que Konoha sea tan malo ¿verdad? Preguntó con un poco de incertidumbre y pánico, no quería volver a Kusagakure, no tenía ninguna gana de volver a esa pesadilla y malos recuerdos. Naruto soltó un suspiro y mira la pelirroja Genin, no permitiría que Konoha le ponga las garras encima a alguien de su familia, sabía muy bien lo que ocurriría, la utilizarían para rehacer el clan en esta mugrosa aldea. No dejaré que Konoha te ponga las manos encima. Le respondió la rubia Hinsuriki. Pero primero tendremos que salir de este bosque, aún hay muchas células Genin en el área y no quiero tratar con más equipos participantes, saldremos y nos quedaremos en mi departamento por lo que dure la segunda mitad de los exámenes Chunin. ¿Por qué Konoha no? Preguntó Karin aún confundida, se decía que Konoha era la mejor aldea en todo el continente elemental. Naruto hizo una mueca, te lo explicaré más tarde Karin-chan. Ahora salgamos de aquí no creo que quieras permanecer en este lugar. Karin negó con la cabeza, no quería permanecer en este bosque por más tiempo. Pero primero quiero que me des tu diadema, y un trozo de tu ropa, el clon de Naruto también le entregó un kunai. Karin tomó el kunai, ¿y esto para qué es? Quiero que te saques un poco de tu sangre, Karin puso mala cara en confusión. Te lo explicaré respondió Naruto, antes que me preguntes nuevamente. Quiero que la manches en algo de tu ropa junto con tu diadema, es solo para engañar a algunos rastreadores y a tu aldea de Kusagakure sobre todo, queremos que piensen que estés muerta, así no te buscarán ni te van a etiquetar como desaparecida y caída en acción como una víctima más del bosque de la muerte. ¿Entiendes? Karin sonrió, me gusta eso Naruto kun. Sin perder más tiempo la pelirroja realizó todo lo que le pidió el clon de Naruto, se rajó una parte de su camiseta y se cortó la palma de su mano derecha y la manchó con su propia sangre y se lo entregó a la rubia genin. Naruto tomó en sus manos la prenda rota manchada de sangre junto con la diadema de Kusa, Naruto jugó con las prendas y armó una escena de asesinato. Bien. Mirando a Karin sonriendo, es hora de irnos Karinime, la pelirroja se sonrojó por las palabras de la rubia, nunca nadie la había llamado de esa manera en toda su vida. Karinime, Karinime. La pelirroja empezó a fantasear con una rubia desnuda junto a ella igual de desnuda, tomando un baño en unas aguas termales haciendo cosas, fu fu fu. El clon no le prestó atención al sonrojo de la pelirroja y mucho menos a los pensamientos impuros que tenía en mente, y se agachó. Quiero que te subas a mi espalda para que nos podamos mover más rápido, hay otra cosa. Necesitaré tu capacidad sensorial para pasar desapercibido en la aldea, ¿podrás hacer eso? Yo, chica de la tierra a la pelirroja, ¿estás ahí? Dijo Naruto agitando su mano frente a su rostro, volviendo a la realidad. Oh. Un, lo siento, estaba pensando en algo. ¿Estás bien? Estabas mirando al vacío, cuestionó la rubia. Karin salió de su sonrojo y de sus fantasías y le prestó atención a la rubia Hinchuriki, asintiendo con la cabeza sin poder efectuar ninguna palabra. Je gracias, tartamudeó, maldiciendo por dentro lo débil y nerviosa que sonaba, pero cumplió con lo pedido de la rubia. Ya montada en su espalda, el clon pudo sentir dos montículos en crecimiento de la pelirroja y sonrió de medio lado esto será interesante, muy interesante. Y así se mudaron entre los árboles rumbo hacia la aldea a gran velocidad, pero antes convocó un clon de sombra con el mínimo de chakra para avisarle al jefe. Oh a Naruto, más lento. Le gritó Karin a la rubia Hinchuriki. El clon solo sonrió y desaparecieron a través del follaje del bosque. En la torre que se encuentra en el centro del bosque de la muerte. En una habitación individual se encontraba la rubia Hinchuriki sentado en una posición de loto, Naruto creó un clon de sombras, y tan pronto como apareció, sacó un pincel y tinta y comenzó a escribir sellos a lo largo de la pared de su habitación para mayor privacidad. La mayoría probablemente se sorprendería de que Naruto el nombrado demonio supiera algo sobre el arte del funjutsu. Sin embargo, desde que su madre Kusina le enseñó los conceptos básicos del sellado, sintió que sería una buena idea aprenderlos. De esa forma, si algo le pasaba a su sello, podría hacer algo al respecto. Sin embargo, el rubio no estaba muy adelantado en sellos todavía, solo era capaz de hacer sellos básicos y algunos moderadamente difíciles. Pero estaba llegando allí, la práctica hacia el maestro de todos modos. Con eso hecho, Naruto se dedicó a entrenar. Con las palmas hacia arriba, en sus dos palmas se empezaron a formar dos esferas perfectas de chakra. No había perdido el tiempo, sabía que tenía que seguir fortaleciendo, hacerse mucho más fuerte para los enemigos que tendría que luchar en el futuro próximo. Ya había recibido muchas realimentación de sus clones de sombra practicando su control de chakra. Por ese mismo estaba practicando una de las técnicas más infame de su padre, el Rasengan. No lo utilizaría en el corto plazo por los motivos obvios, no quería llamar mucho la atención, a los viejos pedos le daría un infarto si vieran que el demonio mocoso esté utilizando la preciada técnica de su Yondaime o Kage bastardos hipócritas, ya fue mucho que lo mirarán por el cambio en su estatura y en su cabello pero también le serviría como entrenamiento de control de chakra practicando el Rasengan. Pero algo le interrumpió en su concentración, por ende sus Rasengan se disiparon sin causar daños. Uno de sus clones se había disipado y le habían llegado todos sus recuerdos, al Naruto original se le formó una muy amplia sonrisa. Ya no podía esperar a que terminaran estos molestos exámenes y estar con la sexy pelirroja en persona. HMPH. Se recostó en la litera de su habitación, mirando al techo con una amplia sonrisa, pero de un momento a otro su expresión cambió 180 grados, su rostro cambió de una felicidad palpable a una máscara de indiferencia y apatía. Se dedicó a pensar en su situación actual, había ignorado a sus supuestos compañeros de equipo con gran éxito, no le importaba una mierda. No había interactuado con ningún genín, aparte de la yuga cuando tomaron el baño juntos, pero aparte de eso nada. No era que le importara de todos modos. Quería estar en cualquier otro lugar menos estar aquí, necesitaba poder entrenar a su máxima capacidad lo más pronto posible, se sentía demasiado débil en este momento, haciendo una mueca, su contraparte era un verdadero idiota en perder demasiado tiempo en hacer estupideces para hacer que lo notaran y llamé la atención de los estúpidos aldeanos idiotas. Soltando un suspiro, era mucho mejor pensar en cosas más apremiantes. Tenía que planear en consecuencia para después de estos molestos exámenes, se estaban convirtiéndose en un verdadero lastre, pero no podía hacer mucho de todos modos. En los blogs de departamentos ubicados en el barrio rojo de Konoha, en la parte más pobre de la aldea Villaje y de Nindeleaves. La pareja Uzumaki había llegado no hace mucho al departamento de Naruto. Gracias a la capacidad sensorial de Karin fue muy fácil pasar desapercibido de las patrullas Ambu en la zona. Pero de todos modos la fuerza militar de Konoha está mucho más preocupado por la aparición de Orochimaru en el bosque de la muerte. Tenían mucho en su plato. Pero al clon de Naruto no le importaba una mierda, estaba mucho más preocupado por su compañera pelirroja Uzumaki. Karin al entrar al departamento del Hinchuriki, la primera acción realizada de la pelirroja fue darse una duchar bastante larga y placentera, y lo siguiente fue meterse al único dormitorio disponible del departamento, sin prestarle atención al desastre y el desorden del departamento de Naruto Karin había quedado dormida de inmediato al tocar el colchón, se apagó como una luz. Al parecer el bosque de la muerte le había pasado factura mental y físicamente, no la podía culpar de todos modos, había pasado un infierno en ese lugar con sus compañeros de equipos y los genin enemigos, y la experiencia nada agradable de casi ser violada y ultrajada por el enemigo. Si no hubiera estado en el lugar, le hubiera ocurrido algo mucho peor que la muerte. Soltando un suspiro, aunque quisiera quedarse observándola lo pacífica como dormía en su dormitorio, lo mejor era dejarla descansar y hacer otras cosas. Así que el clon de Naruto se dedicó a ordenar el departamento para dejarlo presentable para su invitada cuando despertara por la mañana, pero había otra cosa que tenía que hacer. Se dedicó a implementar un centenar de sellos de privacidad y de barrera en el departamento, sabía por los recuerdos de su contraparte idiota que nadie venía a verlo o visitarlo en su hogar, pero eso estaba bien. No quería que nadie se metiera en sus asuntos, por lo menos hasta que el jefe terminará la segunda etapa de los exámenes Chunin. Después podían mudarse a la finca Uzumaki Namikaze, sabía que solo con la sangre y el chakra de Naruto podían abrir el recinto de su familia, no había sido ocupada desde el ataque del Kyuubi hace casi 13 años, él junto con su madre después del sellado del Kyuubi nunca volvieron a la finca Uzumaki Namikaze, su madre lo encontraba demasiado doloroso para volver a vivir en esa residencia, con los fondos de la familia su madre adquirió una nueva residencia mucho más simple que su residencial original, pero en ese entonces era lo suficientemente cómodo para los dos, cuando volviera el original volverían a la residencia original Uzumaki Namikaze y sería mucho más cómodo que este pequeño departamento. Sabía que como clon de sombra no necesitaba descansar ni comer ni dormir, realizado los últimos sellos que estaba implementado para su privacidad por los pocos días que estuvieran en este lugar. HMPH. Abriéndose paso por última vez esa noche hacia la habitación principal y mirando a la pelirroja ya dormida hace mucho, no pudo el clon de sombra evitar sonreír al verla tan pacífica, por esto es lo que lucharía, por su gente, por su clan, por el Uzumaki. Torre central del bosque de la muerte. Ya había acabado el lapso de tiempo que tenían los participantes que asistieron al examen por una promoción chunin. Naruto resistió un suspiro mientras ignoraba las miradas que estaba recibiendo, la mayoría de la gente probablemente se preguntaba quién era o por qué había cambiado tanto. Sabía que la mayoría de la gente se había enterado de lo que había sucedido en el bosque de la muerte de manos de Ino, quien siempre había sido la reina de los chismes más grande de la academia. Así que no podía culpar a la gente por mirarlo. Aún así, era muy molesto y deseaba que pararan. Quizás si rompo algunos cráneos en... Sacudió la cabeza y en lugar de prestar atención a las miradas que estaba recibiendo, Naruto miró a su alrededor para ver quién era su competencia. Aparte de su equipo, otros cinco equipos Oja habían pasado de la segunda etapa, la mayoría de los cuales eran equipos genin novatos como el suyo, también estaba el equipo Oto que le había dado su pergamino. El hombre al que Sasuke había golpeado antes de despertar se veía muy seguro, con una especie de puchero petulante en su rostro, y sus brazos en cabestrillo. La momia, un Naruto al que había empezado a llamar, era difícil de leer, aunque no parecía preocupado si su postura perezosa era una indicación. Sin embargo, fue la mujer de su grupo la que atrajo la mayor parte de su atención. La chica parecía incómoda por alguna razón, y Naruto tuvo la clara sensación de que no quería estar allí, o tenía miedo. El único otro equipo que logró pasar la segunda etapa fue el equipo de Suna. El conocido como Gaara era mucho más bajo que el macho promedio, midiendo alrededor de 146, quizás 148 centímetros de altura. Tenía el pelo corto, puntiagudo, de color castaño rojizo y un par de ojos verde jade con pupilas en su mayoría invisibles. Dos cosas que Naruto notó de él de inmediato fueron los grandes anillos negros alrededor de sus ojos, haciendo que el niño pareciera que sufría de insomnio. Y el kanji rojo de amor en su frente, donde se separaron los mechones para que se mostraran los símbolos. Parecía agitado, y Naruto prácticamente podía saborear la sangre que salía de él. Ichibino Shukaku. Interesante. Podía sentir al Kyuubi agitarse en sus entrañas. No había hecho contacto con la bestia con cola desde que se había hecho cargo de su cuerpo. Pero no era de importación en este momento. Suspirando, el rubio trató de concentrarse en el área a su alrededor. Estaban en un gran teatro que parecía una especie de área de entrenamiento. Él, junto con los otros genin, estaban de pie sobre una superficie de baldosas de piedra. Frente a ellos no era otro que Sarutobi Iruzen, quien estaba parado en una plataforma ligeramente elevada. Detrás de Sarutobi estaban los supervisores Anko e Ibiki, que miraban entre la multitud. El sensei Honin también estaba allí, junto con varios Chunin que actuaban como jueces. Lo único que Naruto realmente no pudo superar fue el gran par de antebrazos que sobresalían de la pared detrás de lo Kage y Proptors, los dos apéndices se movieron hasta que sus manos estuvieron juntas y formaron un sello de carnero. Realmente, ¿qué tan extraño fue eso? HMPH. De 78 personas al principio, 21 de ellas llegaron a tiempo, pensó Anko con el ceño fruncido. Ella suspiró, cuando dije que los iba a cortar por la mitad, estaba pensando más en la línea de un solo dígito. Anko miró a todos los genin presentes cuando sus ojos se posaron en la figura, la rubia bocazas que era un verdadero dolor en el culo, pero ahora. De que algo que no puedo entender es, que lo que le pasó en Bosque de la Muerte. Había escuchado los rumores de la aparente transformación del Kyubigaki, pero no estoy seguro de si realmente puede cambiar por completo. Es asombroso que tantos lo hayan logrado, y para que muchos de ellos sean novatos, Sarutobi miró a los líderes del escuadrón Honin, no es de extrañar que todos estuvieran nominados. Sarutobi miró al genin antes de que sus ojos aterrizaran en la figura de Naruto, en su lugar había un genin que parecía haber causado mucha conmoción, y según el rumor, cortesía de Yamanaka Ino, asustó a la mierda de los genin de Otogakure. Como si sintiera los ojos de Sarutobi sobre él, Naruto giró la cabeza y lo miró. El Sandaime se encontró casi congelado cuando esos ojos azules como el hielo, le recordó a su padre en el momento que vio esos ojos azules. A pesar de la sensación de poder abrumador de ellos, el viejo Okage pudo decir que era Naruto. No sabía que le ocurrió con su alumno descarriado en el bosque de la muerte, pero ahora se parecía mucho más a su padre que le gustaría, y eso sería un gran problema en el culo para el como Okage y la aldea. Si Wakakure lo viera, unirían los puntos en un santiamen y estarían en una mierda profunda. Naruto estaba en la parte de atrás de su equipo de genin, los últimos tres días los pasó en su habitación en la torre central entrenando su cuerpo en lo más que podía en un cuarto de 5x5, no era mucho, pero algo es algo. Podía sentir las muchas miras en su persona, sabía que recibiría muchas preguntas a lo que terminara esta etapa de los exámenes Chunin, es un verdadero fastidio. El Okage entrecerró sus ojos sospechoso. Puede haber algo de verdad en esos rumores, no quería arriesgarse, y sobre todo con el Hinchuriki de su aldea, tendré que hablar con él después de los preliminares. A todos los que llegaron hasta aquí, felicitaciones por aprobar la segunda etapa de los exámenes Chunin, dijo Anko. Escuche atentamente mientras Okage-sama explica la tercera etapa de estos exámenes. Antes de que les explique la tercera etapa de estos exámenes, hay algo que me gustaría que todos supieran, dijo Sarutopia modo de presentación. Esa es la verdadera razón de estos exámenes, eso pareció tomar por sorpresa a muchos de los aspirantes a Chunin. El único que no pareció ser tomado por sorpresa fue Naruto. No porque supiera a dónde iba el Sandaime con esto, sino simplemente porque no le importaba una mierda. En cambio, el rubio ninja dirigió sus pensamientos a cosas muchas más importante. Tenía que contactar con su madre Kusina lo más pronto posible, ya debería estar al tanto de él por el rompimiento del sello de memoria. Después de esta basura de exámenes tendría que hacer contacto. Necesitaba nueva información, no quería permanecer más en la oscuridad en este momento. Pero una cosa sería un hecho, cuando abandonará esta mugrosa aldea, Konoha entraría en un frenesí de mierda por su captura y traerlo de vuelta, no se podía permitir perder a su preciado Hinchuriki. Eso sería malo para la reputación de la aldea, perder al contenedor del gran demonio malo. Hn. El rubio volvió a la realidad cuando Sarutobi terminó su discurso. Antes de comenzar la prueba, hay una cosa que debo decirte. Sarutobi miró al genin que estaba debajo de él. Esto no es solo una prueba. Es una batalla que arriesga la vida con sus sueños y su prestigio en juego. No me importa nada de esto, dijo Gaara, a pesar de su voz monótona, Naruto podía sentir su agravio. Simplemente vaya al grano y cuéntele sobre estas batallas que ponen en riesgo la vida. Kouge en realidad Okage-sama, como el árbitro por favor permítanme explicar el combate, dijo un honin que apareció agachado ante el sandaime. Muy bien, dijo Sarutobi asintiendo, dando un paso atrás. El hombre se dio la vuelta y Naruto ganó una mirada incrédula ante su apariencia enfermiza, el hombre parecía que se caería en cualquier momento. Estaba vestido con el uniforme del honin estándar, la única diferencia era que su diadema se usaba como bandana. También tenía una espada atada a la espalda. Naruto pensó que el hombre debería estar en el hospital, no participar como supervisor en los exámenes de Chunin. Kougola a todos, soy Gekou Ayate. Koukou antes de que podamos comenzar la tercera prueba, necesito informarles que habrá una ronda preliminar. ¿Por qué tenemos que tener un preliminar? Preguntó una confundida Sakura, ¿por qué no pueden continuar todas las personas que llegaron hasta aquí? Ayate tosió en su mano mientras miraba a Sakura por un momento, antes de explicarse. HM tos porque los dos primeros exámenes pueden haber sido demasiado fáciles este año, simplemente tenemos demasiada gente. De acuerdo con las reglas del examen Chunin, debemos realizar un examen preliminar para reducir el número de personas que participan en la tercera prueba. Como dijo Okage-sama, asistirán muchos invitados prominentes, y si las peleas toman demasiado tiempo, es posible que se nos acabe el tiempo. De todos modos, para aquellos que no se sienten bien o aquellos a los que les gusta dejar de fumar, den un paso al frente ahora, ya que comenzaremos los preliminares de inmediato. Kabuto levantó la mano, Proctor-san, renunció. Ayate asintió, muy bien entonces, puedes irte. Mientras Kabuto se alejaba, una voz habló, llamando la atención de toda la habitación. ¿Así que te vas, eh Kabuto? Naruto resopló, supongo que no debería sorprenderme que hayas fallado siete veces, probablemente te rendiste cada vez que llegaste tan lejos. Eres un marica. Se rió entre dientes al ver que el genin de pelo blanco lo miraba. Con sus sentidos mejorados, Naruto podía oler fácilmente el olor de las serpientes flotando de él. Le recordaron a Orochimaru en el bosque de la muerte. Su equipo no había tenido ninguna oportunidad contra ese hombre. Después de todo, ese hombre había sido candidato para el cuarto ocaje en algún momento. Y si había algo de lo que Naruto sabía, era cualquier cosa y todo el ocaje, porque en algún futuro serían enemigos de todos modos. Kabuto apretó los dientes cuando el rubio Hinchuriki lo insultó, pero se calmó. Después de todo, no sería una buena idea si mostralaba su verdadera habilidad, o si le daba al ocaje una razón para creer que era un espía. Mientras Kabuto caminaba tranquilamente hacia la puerta de la arena, sonrió. Tu momento llegará pronto, Naruto-kun, y cuando lo haga, estaré allí para mirar. Sarutobi frunció el ceño mientras veía a Kabuto cruzar la puerta, las palabras de Naruto resonando en sus oídos. El comentario del rubio, por tonto que pudiera haber sido, lo había puesto en alerta. El sandaíme decidió que tendría algún rastro ambu de Kabuto una vez que terminaran los preliminares. Con Kabuto fuera, Ayate se volvió hacia el resto de los genin para ver si alguien renunciaba. Cuando quedó claro que no lo harían, comenzó a explicarles las reglas de los preliminares. Básicamente, los partidos serían uno contra uno. La pelea continuaría hasta que alguien estuviera inconsciente, se rindiera o muriera. Los nombres de los que pelearían se decidieron al azar y se mostraron en una pantalla electrónica en la pared por encima y detrás del ocaje. Una vez que se explicaron las reglas, la pantalla revisó los nombres antes de aterrizar en dos nombres. Fin de capítulo.